hola chicas ahora voy a seguir con la siguiente puntilla que se llama puntilla española la voy a hacer en este hilo matizado y vamos a empezar a su servilleta le pueden hacer base si gustan si no no le hagan yo no la recomiendo que lleve base vamos a hacerla ustedes la pueden hacer de las cadenas que ustedes deseen yo una muestra la hice de 3 que está en el vídeo me parece que es de 3 ahora lo voy a hacer de 5 oh dios vamos a iniciar 1,2,3,4,5 esta muy rápida esta puntilla van a encajar más o menos medio punto y otra vez 1,2,3,4,5 es puro calcular 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,5 1,2,3,4,5,5 1,2,3,4,5,5 1,2,3,4,5,5 yo aquí no voy a cortar yo me voy a regresar nada más 1, 2, 3 ustedes van a continuar en su servilleta yo aquí me voy a agarrar más o menos la mitad 1, 2, 3, 4, 5 y levanto y pego medio punto a punto deslizado todo el día fin y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! aquí me regreso nada más no corto como les digo son las vueltas que ustedes quieran dar yo nada más voy a dar aquí este hilo se resbala bastante 1,2,3,4,5 le voy a dar nada más esta última vuelta esta servilleta se la hacen en media hora la hacen o una hora esta muy facilita yo cuando la haga se las voy a subir al grupo ahí en mi face para que la vean bueno aquí ya le di yo las tres vueltas aquí si voy a cortar como es silomatizado ya si ustedes le quieren poner la otra la otra parte de otro color lo pueden hacer voy a trabajar en el primero vamos a hacer 1,2,3,4 doble lazada doble lazada y vamos a enrosque este hilo 1,2,3,4 sobrelazada saco 2,2,2 y 2 2,2,2 y 2 así voy a hacer 1,2,3,4,5 5, llevo 3, ahí son 5 y voy a recorrer un poquito, 1, 2, 3, 4 y aquí voy a hacer un picote, un chicharito y voy a hacer otras 5 pilares con doble enlazada ahí quedó, miren que bonita se ve y aquí ya depende, en esta yo aquí pego y aquí voy a empezar otra vez, 1, 2, 3, 4, doble enlazada y vuelvo a iniciar los mismos abaniquitos, hasta rellenar todas las servilletas si ustedes se quieren brincar un arco y seguirle en el otro también lo pueden hacer son 5, 1, 2, 3, 4 y listo son 3, 4, 5, esta pego aquí y ahí quedó esta no debería de ir esto aquí me equivoqué yo aquí nada más se hace así, esta una cadena, se hace una cadena de espacio una, dos, y dos, nada más para la altura, si, para que se vea mejor una, dos, tres, cuatro cuatro cinco, entonces aquí medio punto hago una cadena con doble enlazada y aquí mismo en esta voy a trabajar y ya otra vez se inicia aquí les voy a poner la foto y ahorita que terminen la muestra una vez que hicieron esta, si ustedes creen que está muy juntita pues pueden dejar una y se brincan a la otra aquí ya está miren, así tiene que quedar, yo aún no la he hecho en la servilleta bueno espero que les guste y también la pongan en práctica yo se les voy a hacer esta muestra así y aquí la voy a dejar un poquito separada para que vean también como queda el efecto la voy a hacer toda junta y voy a tomar la foto y la voy a hacer separada de aquí para que vean los dos efectos que quedan este es hilo omega de número 6 y este es hilo cristal matizado metalizado, algo así se llama bueno hasta pronto chicas